Tuve una experiencia anal, no sexual, pero fue médica. Yo tenía como 24 años y de repente sentí, eran como las 4 de la mañana, y sentí un dolor en un testículo, pero como una espada en infierno. Una cosa que yo decía, Dios mío, tengo que preguntarle a alguien que sepa más de testículos que yo. Y digo, voy a hablar con mi papá, tiene más tiempo usándolos. Y mi papá, como les dije, todo tímido, etc. Le digo, papá, yo sé que a ti no te gustan estos temas, pero la verdad es que me duele una bola. La verdad, pues, o sea, mi papá me dice, coño, verga. Pero qué buena va, porque yo no sé si más bien, coño, tú sabes que al hijo de, coño, bueno, yo no sé si, pero acá estoy en venta, estoy bien, la verdad, la verdad es seguro, yo creo que está actualizado y no estoy muy, coño, coño, y no serás hambre, sabes, que no, papá, no puede ser hambre, porque si puede ser hambre, es hambre, el hambre es hambre y el dolor de bola es el dolor de bola. Entonces mi papá me dice, Rocky, ¿por qué no te lanzas una paja a ver? ¿Sabes? Fue muy fuerte. Mi papá me dijera eso. Pero fui y dije, a lo mejor se me quita. Me masturbé, pero esta no fue la masturbada de cuando uno tiene deseo sexual, de cuando uno quiere, no. Ni fue la masturbada cuando es domingo que uno está fastidiado, no. Ni fue la masturbada cuando uno está llegando porque está llegando, ni antes de salir porque no va a salir, ni cuando te vas a bañar porque te vas a bañar, no. No fue ninguna de estas masturbadas. Fue una masturbada terapéutica salvatoria. Yo estaba como que por, 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 que lo que me cansan, ¿sabes? El pene estaba confundido, el pene volteaba. Y dije, coño, ¿qué pasa? Con estupeo. O sea, no me puedo parar en paz. Y realmente termino, el dolor se agrava. Le digo, papá, vámonos. Me lleva al médico. El doctor me dice, mira, lo que tú tienes es un varicocele. Esto es una varice en el testículo. Eso no es lo que te duele. Lo que te duele es un hidrocele, que es acumulación de líquido en el testículo. Y eso es muy fácil. Con una buva se le da a eso y ya. O sea, si quieres lo hago ahorita, ¿sabes? Y yo dije, no. Yo no quiero que hagan nada ahorita de eso. Pero no es que tendría que estar dormido, tendría que estar muerto. Entonces, él agarra, me examina los testículos sin guantes, me examina el pene, ¿sabes? Agarra, me ve el pene así y me hace... Todo sin guantes. Bien, escuela guerrero. Y después que ya me toca todo, se empieza a poner guantes. Y yo digo, bueno, ¿qué otro nivel de intimidad vas a desbloquear? Y me dice, y me dice, tú eres joven, tienes 24 años, pero tu varicocele es de predominio derecho, ¿no? Y debería ser de predominio izquierdo. Entonces yo te tengo que hacer, para descartar cualquier cosa, un tacto prestático. Seguramente no tienes nada, te apuesto que no, pero es algo de protocolo. Y yo como que marido, si no tengo un ánimo en metal, ya vamos a culo. La gana que no. Y él es que, ah, no te lo tengo que hacer, tranquilo, ¿vale? Y yo digo, no, no, y comenzó una escena, ya como cuando los niños le van a sacar la sangre. El petito y yo, ok, ya va. Dale. Ya va. Y se la gana y me dice, no, 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 pero respira profundo y cierra los ojos. ¿Qué es eso? Cierra los ojos y repito, y digo, ok, voy, y después no me doy cuenta, ¿sabes? Me viola. Pero no lo puede, si uno tiene el culo pelado, los ojos están abiertos. Es una ley de vida básica, de supervivencia humana, desde la época de las cavernas. O sea, ah, no, no, yo me quedé dormido con el culo para afuera. Pelado. Ah, bueno, me duele. Entonces el hombre me dice, viene la parte humillante, me dice, anda, para, ponte flojito, anda, está tranquilo. Está muy flojito. Y me da unas palmaditas de la cara y está tan muy bien. En ese momento yo dije, esta vaina es ya. No va a pasar. ¿Qué tipo me mete el dedo? Y uno cree que como que, te mete el dedo, te lo saque y que ya. Pero no. O sea, no, de hecho, me di cuenta que la teoría de la relatividad del tiempo es real. Porque definitivamente el tiempo pasa mucho más lento frente a un microondas y con un tema en el culo. O sea, pum, 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 pum. Y uno como, ¿qué coño, ya va a terminar? No, no, no. Él quiere tocar algo que está lejísimo. Que yo por un momento, yo dije, coño, me hubiese metido el dedo por la boca porque creo que tal vez está más cerca desde arriba porque ya estaba con una cara y que no. Que me quedó, pero por aquí para ver si porque ya no aguanto. O sea, pero el tipo finalmente saca el dedo y me dice, tranquilo, pana, que tienes la próstata bella. No sabía si tiene las gracias con la policía.